La Eucaristía La Eucaristía es algo sagrado. Por eso la misa es algo sagrado. Porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos. Y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla, para que después pase lo que ha pasado en estos días, como le ha pasado ayer a Monseñor Gustavo Carrara.